Las altas temperaturas en los Estados Unidos han provocado golpes de calor en varias personas, incluso ha traído la muerte en menores por errores de los familiares. Este fin de semana en Georgia, otro suceso de un niño encerrado en un auto ocurrió en las afueras de un restaurante de comida rápida Wendy's. Las autoridades acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes sobre la muerte de un pequeño de tan solo tres años, de acuerdo con el portal Fox 5. Se trata de un niño de tres años en Georgia y murió después de que su abuela se olvidó de él en un auto caliente durante varias horas, dijeron los informes de las noticias locales. Los hechos ocurrieron en el famoso restaurante y debido a las altas temperaturas que se han presentado en el país.